Pide la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, CEMIC, a través de su presidente Pedro José Santos Luchín, a los titulares de las secretarías en el Estado y a los presidentes municipales, darle prioridad a las empresas locales y poner candados para licitar obra pública y no beneficiar a firmas foráneas que incluso defraudan a empresas subcontratadas. Nosotros hemos platicado con diversos secretarios del Estado, con presidentes municipales, de la importancia que las obras que se liciten en el Estado de Quintana Roo sean para empresas quintanarruenses. Nosotros también estamos impulsando que sean empresas de la Cámara, no como limitante, pero sí muy importante, ya que la Cámara Mexicana agrupa a más de 331 empresarios aquí en el Estado y son empresas formales que están instaladas, que pagan impuestos aquí y que contratan gente, contratan gente aquí en el Estado y pues eso tendrá una derrama económica, una derrama económica muy importante para todos nosotros. Santos Luchín reconoció que difícilmente pueden evitar que firmas foráneas logren obtener las licitaciones debido a que son emitidas a nivel nacional. Sin embargo, el riesgo es latente pues aseguró que en Chetumal se han registrado fraudes a empresas que han sido subcontratadas. El presidente de esta Cámara Empresarial precisó en su oportunidad que al menos 25 empresas que trabajan en obras de edificación han sido víctimas de fraude e incluso han pedido a las autoridades sean boletinadas para evitar que no se afecten a más. Gracias por ver el video.